Para contarte lo que está ocurriendo ahora, porque estamos en vivo o en directo cuando pasa más de media hora de las 8 de la noche y estas imágenes que estamos teniendo no son fuegos artificiales. Esto ya ha ocurrido y es repetitivo en Villa María, por eso es importante mostrarlo. Si le parece, director, vamos a la placa completa para contarles lo que ha ocurrido. Fíjense, parecen fuegos artificiales, pero no. Nuevamente incendio en un contenedor en Villa María. Esto ocurre en Corrientes y 25 de mayo, incendio en un contenedor, trabajaron bomberos y seguridad ciudadana, cortaron el tránsito en el lugar. Agradecemos las imágenes y nuevamente algo que se repite. Ayer también ocurrió en otro lugar. Los bomberos tienen que tomarse la molestia para ir a apagar un incendio en un contenedor que después se puede propagar quizás hasta dentro de una casa. Hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Habrá algún chistoso, algún bromista, algún pavote que se le ocurre hacer semejante cosa? No lo sabemos. Pero que la situación es recurrente, es así. ¿Habrá algún pirómano dando vuelta, incendiando contenedores? No lo sabemos tampoco. Pero que esto se repite, se repite. Me queda una duda, de todas maneras, para consultar y que mañana lo vamos a hacer. ¿De qué habla la ordenanza? ¿Los contenedores no deben tener tapa? Me lo estoy preguntando. ¿Los contenedores no se le exige que tengan tapa? Le pongo signo de interrogación y mañana te doy la respuesta a ver qué es lo que dice la ordenanza en Villamaría.